¿Qué es la feria más importante de turismo a nivel internacional? Bueno, estamos aquí en Fitur, en la feria más importante de turismo a nivel internacional, trayendo el compromiso CAF de seguir siendo el banco verde de América Latina y el Caribe. En ese sentido, creemos que el turismo regenerativo, sostenible, es una herramienta fundamental. Por eso, el compromiso de estar aquí, con todos nuestros equipos, trabajando para mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos, las latinoamericanas, y de todos los caribeños y caribeños que están pensando en un futuro mejor. América Latina y el Caribe, como todos ustedes saben, es una región solución para los problemas globales. No solamente de seguridad alimentaria, de cuestiones energéticas, sino también para el medio ambiente, desde las regiones más importantes y megadiversas del mundo. En ese sentido, la creación de la agenda CAF en turismo, haciendo hincapié en cuestiones regenerativas de sostenibilidad, es un punto fundamental que vamos a trabajar en los próximos años.